Muy bien, pues bienvenidos a todas y a todos a esta jornada Puertas Abiertas Online, en el que os informaremos del Máster Universitario Oficial en Ingeniería de Computadores y Redes. Entonces, conectados del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores, tenemos a Juan Luis Posadas, que es el director del departamento. Tenemos a Salvador Petit, que es el jefe de estudios. Y yo mismo, que soy Juan Carlos Ruiz, y soy el director académico del título. Pues si os parece, Juan Luis, ¿quieres tú decir algo para comenzar o empiezo la presentación? Nada, bueno, disculpad que no ponga la cámara, pero no estoy ahora en el despacho y estoy con el ojo con la conjuntivitis, que estoy un poco perjudicado. Nada, solamente dar la bienvenida a todos, agradeceros tanta salva como aquí la presentación y nada, que cualquier cosa que necesiten, pues estamos los tres disponibles por correo ahí en el departamento para cualquier duda. Hay cosa que, si ahora no quedara alguna cosa clara, pues para atenderles. Y nada, pues cuando quieras, continúa Juan Carlos, gracias. Vale, pues vamos, el objetivo de esta presentación es mostraros un poco cuál es la temática en la que se circunscribe la formación que os proponemos en el máster. Básicamente, el máster se centra en infraestructuras de cómputo en red. ¿Por qué son esenciales esas infraestructuras de cómputo en red? Pues porque cada vez más vamos haciendo paso a paso realidad esta idea de la computación y el consumo de servicios informáticos en todo momento y lugar. Gracias, por un lado, a las escalas de integración que estamos aportando en los dispositivos y, por otro lado, al desarrollo de las comunicaciones inalámbricas. Esto nos está llevando a que se combine lo digital con lo físico. De hecho, están empezando ya a aparecer los primeros vehículos con sistemas de asistencia a la conducción, que todavía no podemos hablar de conducción autónoma, pero vamos dando pequeños pasitos en ese sentido. En la exploración espacial, por ejemplo, las ondas que ahora se están diseñando para ser enviadas y los robots para ser enviados a Marte son robots que tienen que tener cierto grado de autonomía. Y hablamos, en definitiva, de lo que son sistemas ciberfísicos, es decir, sistemas que aunan o que integran sensores y actuadores que producen datos con otros que los procesan y que los procesan tanto a nivel local como a nivel remoto. De hecho, seguramente estéis familiarizados con expresiones como la de Age Computing o Cloud Computing. El Age Computing hace referencia a la computación en el extremo, es decir, en los dispositivos que nos rodean, mientras que el Cloud Computing hace referencia al backend, es decir, a aquello que tenemos detrás de Internet, grandes servidores que recopilan esos datos para extraer la mayor cantidad de información de los mismos. Lo interesante es que cada vez tenemos más dispositivos a nuestro alrededor conectados, conformando lo que se conoce como Internet de las Cosas. Y necesitamos cada vez optimizar mejor el uso de los recursos de esos dispositivos por una cuestión de energía, es decir, de consumo energético, y por otra cuestión que es relativa a la capacidad de cómputo, de altas prestaciones que tienen esos dispositivos. Lo que antes se denominaba altas prestaciones en un servidor, ahora son altas prestaciones en un PC o en una consola de juego, y poco a poco se están trasladando esas altas prestaciones también a lo que son los dispositivos móviles. Evidentemente, todo esto para que se desarrolle, tenga sentido y llegue hasta nuestro día a día, tiene que hacerlo de manera resiliente y robusta. Es decir, necesitamos poder depositar una confianza justificada en el uso de estos sistemas, y para eso los sistemas tienen que ser confiables, de ahí lo de confianza, dentro de la alta confianza hablamos de alta fiabilidad, disponibilidad de los sistemas, pero también tienen que ser seguros, es decir, manipulan nuestros datos. Por lo tanto, tenemos que poder, en esa confianza que depositamos en su uso, asegurar ciertos niveles de integridad, de privacidad, etc. Y todo esto consumiendo lo mínimo posible, y esto es lo que conocemos hoy en día por Green Computing. Entonces, todo esto que os he explicado puede parecer la presentación de un comercial que intenta vender el máster, pero es que detrás, si rascamos un poquito en la superficie, vais a ver que existe multitud de desafíos técnicos. Por un lado, en el Age Computing, tenemos que poder optimizar el cómputo que se realiza para permitir que esos dispositivos puedan cada vez trabajar con modelos, si hablamos de inteligencia artificial, con modelos cada vez más complejos. Tenemos que, además, permitir que esos dispositivos pequeños se interconecten entre ellos y lo hagan a su vez con sensores y actuadores. A nivel, por ejemplo, de agricultura inteligente, hablamos de drones que colaboran entre ellos para fumigar, para supervisar las cosechas. En pequeños dispositivos, y eso lo vamos a ver en el máster, podemos trabajar con TinyML. Es una versión, una biblioteca reducidita, que permite a dispositivos tipo Raspberry Pi o incluso más modestos, tipo Arduino, realizar y ejecutar pequeñas redes neuronales. E incluso a nivel industrial, hablamos de sistemas, y aquí en inglés decimos embedded systems, si no hay confusión, aquí en español vais a ver sistemas embarcados, sistemas empotrados, sistemas embebidos. Pero bueno, al final es todos aquellos sistemas que colaboran e interactúan para lo que conocemos actualmente como la industria 4.0. También tenemos, por otro lado, las tecnologías de comunicación. Y no hablo solo de tecnologías inalámbricas, que también, sino de tecnologías tanto cableadas como inalámbricas, que al final conforman distintos tipos de redes. No solo las redes TCP y IP, que hemos visto y que vemos durante la carrera. Hablamos de redes corporales, cuando hablamos de dispositivos wearable, de redes domóticas, de redes vehiculares, de redes para la industria, de redes de sensores, etcétera, etcétera, etcétera. Y detrás, en el cloud, tenemos los grandes clústeres de computadores, que son los que finalmente van a acabar trabajando con los datos que seamos capaces de producir en el extremo, en el age, y que van a requerir para su funcionamiento óptimo un buen recurso, un buen uso de todos sus recursos, tanto núcleos de procesamiento como memorias cachés, memorias generales. Y vamos a ver que tenemos distintas arquitecturas que se adaptarán para distintos ámbitos, puesto que para ello se diseñan las GPUs, que aunque en un momento dado nacieron para dar respuesta a las necesidades de la industria del videojuego, hoy en día Nvidia ya no se define como una industria que vende tarjetas gráficas, sino que hablan de que son una industria que producen soporte e infraestructura para la inteligencia artificial, el hardware reprogramable con las FPGAs, o incluso arquitecturas específicas como las arquitecturas sistólicas. Además, se requieren también de soluciones de alta integración, soluciones en las que en un único chip tenemos todo un sistema o incluso una red. Y a todo esto, como digo, con aspectos no funcionales, como la confiabilidad y la seguridad. Cuando hablamos de confiabilidad, entender que estoy hablando de cómo utilizar la redundancia para hacer que el sistema sea fiable y altamente disponible. Y cuando hablamos de ciberseguridad, en el caso del máster, vamos a trabajar sobre el hacking ético. Es decir, cómo descubrir vulnerabilidades en los sistemas utilizando técnicas de análisis estático y dinámico. Bueno, pues para que todo esto funcione, y ahora que os estoy dando un poco el detalle técnico, parece hasta difícil que funcione, estas infraestructuras deben estar bien diseñadas, sintonizadas y optimizadas. Y eso es lo que vamos a dar a lo que os vamos a formar. ¿Por qué? Porque hay una necesidad ahora mismo en el mercado de ingenieros especializados en estos ámbitos. Es decir, hablamos de altas prestaciones en la nube y decimos que hace falta obtener alto rendimiento y las mejores prestaciones posibles con las infraestructuras existentes. Hablamos de un ingeniero IoT y decimos que tiene que tener amplios conocimientos en redes. Si hablamos del H-Computing, aparece la palabra de Computing Infrastructures, es decir, infraestructuras de computación, que evidentemente tienen que estar conectadas en red. Si hablamos de ciberataques, ¿ciberataques a qué? Pues a computación en la nube, computación en los dispositivos. Y si hablamos de aspectos no funcionales, tal y como tenéis aquí, uno de los aspectos más importantes, por ejemplo, en el diseño de la industria aeroespacial con SpaceX, es la confiabilidad, en inglés, dependability. ¿Vale? Entonces, hay una alta demanda en este ámbito. El perfil de entrada que vamos a solicitar o que os estamos solicitando para aquellos que ya hayáis sido admitidos en fase cero o en fase uno del máster, son conocimientos básicos en tres aspectos. Arquitectura e ingeniería de computadores, tecnología de comunicación, sobre todo redes, y finalmente programación. Necesitamos un nivel básico de C, C++ y Java. Fundamentalmente de esos dos. Evidentemente, con el advenimiento y la emergencia de redes neuronales, si sabéis algo de Python y demás, también es bienvenido. El perfil de ingreso, por lo tanto, es el perfil de un ingeniero informático, en primer lugar, son los que tienen el perfil idóneo. También los que son ingenieros en telecomunicaciones y los que tienen dentro de las telecomunicaciones la especialidad en electrónica y cualquier otro título afín en el extranjero. De hecho, si no sois españoles y se os ha admitido ya en el máster es porque se ha considerado que vuestra formación es una formación afín. Y a nivel de competencias a título profesional, ¿de qué tipo de capacidades os vamos a dotar? Pues de la capacidad para diseñar y evaluar sistemas con procesadores multinúcleo, aceleradores hardware dentro de arquitecturas heterogéneas y también sus redes de interconexión. Estoy hablando a nivel de chip. Estoy hablando a nivel de interconexión de chips. ¿Vale? Lo que es un sistema on a chip, un network on a chip. También hablo de, en la parte de la nube, aquello que está relacionado con los clústeres de PC. Y que os pueden parecer simplemente unos grandes, unas grandes máquinas con una muy buena conectividad y una alta capacidad de procesamiento, sí. Pero los ingenieros que nosotros formamos son los ingenieros que serán capaces de administrar un clúster, de instalar un sistema operativo en uno de estos clústeres, de cambiar una de esas máquinas. Y esto es esencial pues para el big data, para el streaming actualmente, para la bolsa y las transacciones bancarias o para todo lo que es el trabajo online. Finalmente, tenemos la parte relativa a la industria, los sistemas empotrados, redes de control, servicios industriales, que hoy en día son cada vez también más dependientes de la conectividad de sus infraestructuras y de su capacidad de procesamiento. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, no nos tenemos que ir muy lejos. Sabéis que las fábricas que está actualmente implementando por todo el mundo, Tesla, empezó en China, siguió por Berlín y actualmente hay varias sedes que están viendo si al final se llevan la fábrica o no. Son fábricas completamente o casi completamente robotizadas. Un vehículo con capacidad de conducción semi-autónoma es un vehículo completamente conectado y es un suma y sigue de cosas. Evidentemente, en el caso de estos sistemas industriales o de transporte, hablamos de soluciones que además de funcionar tienen que funcionar bien, tienen que ser seguras y tienen que ser fiables. Y para que todo esto sea posible, las redes estarán de por medio, tanto las redes inalámbricas de sensores y actuadores, como la información, nuestra capacidad como ingenieros para maximizar la utilización de esas redes, utilizando la información de la manera adecuada puesto que se tendrá que codificar, transmitir y en recepción decodificar. Para todo esto os proponemos el siguiente plan de estudios. Es un plan de estudios de un año de duración, es decir, 60 créditos. Para los que no seáis europeos, 60 FTS quiere decir 60 créditos, ¿vale? del sistema de enseñanza superior que tenemos implementado en Europa. Aquí tenemos un primer módulo que es de tecnologías específicas que como veis tiene tres bloques, uno de computación en la nube, tecnologías de computación en la nube de 12 créditos, otro de tecnologías de computación en los dispositivos y sistemas IoT también de 12 créditos y otro centrado en sistemas de alta fiabilidad, disponibilidad e integridad. En el primer bloque, en el de la nube, tenemos o encontramos asignaturas de configuración, administración y utilización de clústeres, gestión de recursos y aquí hablamos de recursos de procesamiento, de caché, de memoria y evaluación de sus prestaciones. Como ingenieros tenemos siempre que aportar valores numéricos y los sistemas avanzados de cómputo para la industria que será ya una asignatura más centrada en las infraestructuras de cómputo en red a nivel industrial. Después, si nos movemos al ámbito de la computación en los dispositivos y sistemas IoT, tendríamos el IoT también a nivel industrial, las redes inalámbricas de sensores y actuadores y el IoT inteligente. Finalmente, existirán dos asignaturas, una de ciberseguridad y hackinético y otra de sistemas informáticos confiable para esos aspectos no funcionales que os comentaba de alta fiabilidad, disponibilidad e integridad. El módulo dos será un módulo en el que nos especializaremos y nos especializaremos de vuestra mano, es decir, seréis vosotros los que, en función de vuestras inquietudes y deseos formativos, os iréis eligiendo unas asignaturas u otras. Habrá asignaturas hasta cubrir esos diez créditos que tenemos. Tendremos asignaturas de, por ejemplo, comunicaciones en la industria 4.0 que solo pesarán un crédito de CTS, tendremos otras de arquitecturas de computación cuántica que pesarán dos créditos y habrá, las habrá también de tres créditos, interoperabilidad en el Internet de las Cosas. A nivel de desarrollo profesional, lo que haremos será traeros el ámbito profesional al aula. ¿Esto qué quiere decir? Que vendrán profesionales del sector a impartiros seminarios y a compartir con vosotros su experiencia profesional. la mayor parte de ellos son profesionales con certificaciones profesionales y ellos os van a impartir seminarios en empresa y seminarios de especialización. Este año ponemos en marcha una asignatura también muy interesante de tres créditos que es la asignatura de Soft Skills. ¿Cuáles son estas habilidades digamos blandas? Se consideran habilidades blandas en contraposición con las habilidades duras de un ingeniero que son las centradas en su ámbito de conocimiento a aquellas que tienen que ver con la capacidad del ingeniero para realizar su labor. Es decir, comunicación, trabajo en grupo, pensamiento digamos puesta en común de ideas, coordinación del trabajo a realizar, etc. son todas aquellas habilidades que al final son o acaban siendo casi tan importantes como las propias de la formación en sí. Luego tendréis seis ECTS de emprendimiento y el trabajo de especialización profesional que puede llegar hasta seis ECTS. Finalmente tenéis el trabajo fin de máster que será, tiene un peso de doce ECTS y claro, puede parecer que nos estamos olvidando de algo muy importante y es que en ese año acabáis pues preparados ya para salir al ámbito industrial. ¿Qué pasa con las prácticas en empresa? ¿Qué pasa con las estancias? Bueno, pues gracias a los convenios que la universidad tiene suscritos existe posibilidad de hacer las dos cosas. Tanto prácticas en empresas y centros de I más D más I porque podéis trabajar también en aspectos digamos avanzados y no sólo en prácticas realizando un trabajo laboral en una empresa y luego podéis llevar a cabo estancias de entre tres y seis meses en otras universidades o centros de investigación aunque no aparezca ahí explícitamente dicho o centros de investigación del ámbito tanto nacional como internacional este trabajo se va a reconocer por ejemplo si realizáis unas prácticas en empresa podéis pedir que las prácticas en empresa sean prácticas en empresa curriculares eso quiere decir que en base al número de horas que hagáis se os reconocerán como créditos que podáis tomar del módulo de desarrollo profesional por eso veis que no dice seis créditos en el módulo de desarrollo profesional sino hasta seis créditos en el módulo de desarrollo profesional es decir eso es el máximo que os podremos llegar a reconocer evidentemente el trabajo que hagáis tanto durante las prácticas como durante la estancia es un trabajo que bien orientado os puede llevar también a presentar un trabajo fin de máster con lo cual ese trabajo de prácticas si además acaba llevándoos a presentar el TFM que son doce más seis serían hasta dieciocho créditos que os podríamos reconocer y si hacéis una estancia de seis meses es decir el segundo semestre lo realizáis fuera os podemos reconocer por la estancia todo el módulo dos y el módulo tres que es el TFM destilaría del trabajo que realizaréis allí o del trabajo que habéis hecho allí que reconducís aquí a través de un TFM lo que os llevaría a tener hasta veintiocho créditos por lo que se os van a dar bastantes facilidades al respecto todo esto para qué pues para acabar trabajando y tenemos que abrir un poco nuestras miras es decir no somos ingenieros vamos a ser masters en ingeniería de computadores y redes es decir especialistas en el desarrollo de soluciones eficientes e innovadoras que resuelvan problemas tanto de escalabilidad prestaciones eficiencia energética fiabilidad y seguridad en el ámbito de las infraestructuras de computo en red esto nos va a abrir o a vosotros os va a abrir una gran cantidad de puertas tanto a nivel empresa como a nivel universidad es decir tenéis que ver ese doble perfil podríais porque es un máster habilitante podríais bueno habilitante no se os dan atribuciones profesionales pero sí que es un máster que os posibilita el realizar después estudios de doctorado entonces eso es interesante si deseáis orientaros hacia la enseñanza o la investigación que yo le he puesto una flechita hacia universidad pero cada vez más hay empresas sobre todo empresas grandes que buscan ingeniero porque tienen departamentos propios de I más de más I por lo tanto lo que buscan es gente preparada con capacidad para internacionalizar el trabajo que se haga por lo tanto para trabajar en proyectos en otros países pudiendo comunicar resultados de manera sencilla aun cuando esos resultados sean complejos y aportando valor añadido a su estrategia de I más de más I si no deseáis tirar por el doctorado no pasa absolutamente nada podéis ir directamente a la empresa porque la formación especializada con la que contaréis os puede permitir insertaros laboralmente en empresas del ámbito del cloud y el age computing del internet of things o de los sistemas ciberfísicos y como no tanto en el caso del doctorado como en el de la empresa podríais emprender vuestra propia empresa de hecho para que veáis para prueba un botón como se suele decir nuestros titulados normalmente en este caso con los que más relación tenemos son los que realizan la tesis doctoral luego después pero no solo con ellos pues están trabajando actualmente en la ESA en Intel en Oracle Bull Apple en centros de investigación como el INRIA el UGNES que es un centro de investigación francés en estudios espaciales en el Barcelona Supercomputing Center otros se han ido al ámbito educativo tenemos a gente trabajando a ex estudiantes nuestros trabajando en el Trinity College de Dublín en la Northeastern University en los Estados Unidos etcétera y hasta aquí lo que yo os quería comentar del máster yo creo que ahora es el momento de el turno de ruegos y preguntas para que vosotros planteéis aquellas dudas que no hayáis o que no hayan sido resueltas de todas maneras sabéis que aquí tenemos esta presentación y este vídeo se va a distribuir va a estar accesible donde os habéis inscrito en la charla y aquí pues tenéis tanto nuestro email como nuestra página web para encontrar los datos de nuestra titulación y de nuestras asignaturas y hasta aquí vale muchas gracias Juan Carlos entiendo que para que ellos hablen tenemos que activarles el micro podríamos hacerlo de dos maneras o bien les activamos el micro a todos yo creo que va a ser lo más fácil o que pongan si no la otra opción es que pongan las las preguntas en el chat y las vamos respondiendo uno a una pero yo creo que lo más fácil es que yo les voy a permitir a todos el micro vale si vale y yo mientras tanto si quieres vigilo el chat por si hay alguien que quiere escribir o no puede hablar por cualquier razón o algún problema técnico y entonces prefiero escribir entonces cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer de viva voz por el micro o también si tenéis algún problema por chat pues y podéis preguntar sobre cualquier tema tanto temas en detalles de la docencia del máster como cuestiones de matrícula en la medida que podamos responder pues responderemos a todo ¿me preguntas? todo está súper claro no creo buenas tardes muy clara Nicolás escribe buenas tardes hola estoy habilitando lo tiene habilitado ya Nicolás ¿puedes hablar? si no he escrito tengo una consulta sobre el programa de doctorado luego de completar el máster no tiene micro luego de completar el máster ¿cuánto tiempo adicional sería necesario para continuar con el doctorado en el ámbito investigativo? eso depende lo mínimo creo que son tres años lo mínimo pero es normal que con el doctorado se alargue un poco más porque para para tener el doctorado hace falta publicar y las publicaciones a veces cuestan entonces sí pero bueno la duración media tres cuatro años sí sí pero se pueden incluso alargar un poquito más a veces eso depende un poco no llevamos nosotros directamente eso eso lo lleva a la escuela de doctorado lo que sí que es cierto es que hace falta tener el máster este máster o algún otro para poder matricularse en la escuela de doctorado dice Alfonso Pérez que no tiene el micro habilitado Alfonso Pérez pues yo creo que los he habilitado todos Alfonso Alfonso Pérez sí que lo tiene habilitado pues yo no yo lo veo deshabilitado pues yo lo veo habilitado quiero decir los he habilitado todos de todas maneras mira los voy a convertir en moderadores y así lo tienen todo mira vale vale Alfonso Pérez es ahora mismo ya moderador o sea que debería poder hablar hola voy a probar a ver si se me oye si se te oye si se te oye ah vale vale bueno soy Alfonso bueno yo en principio quería preguntaros sobre la posibilidad si existe de la semipresencialidad para realizar el máster porque claro los que estamos trabajando como yo en principio pues lo tenemos difícil ¿no? pues para asistir entonces esto ¿cómo está planificado más o menos? ¿tú estás en Valencia Alfonso? yo estoy en Valencia soy profesor de vamos de enseñanza secundaria y por ejemplo mi horario es casi todo de tardes ese tema también ¿no? entonces sí las asignaturas nuestras son la mayoría son por la tarde entonces hay posibilidades de pedir dispensa académica la dispensa académica consiste pero es por asignatura en que por motivos laborales o de salud el alumno pues solicita no tener la obligatoriedad de asistir presencialmente a las clases entonces si se acepta nos reunimos en comisión y y y vemos si las aceptamos en función de la solicitud y si se acepta lo que ocurre es que se activa una metodología el profesor tiene que hablar con el alumno bueno tiene que ponerse en contacto y se activa una docencia alternativa que puede variar en función de la asignatura ¿vale? por ejemplo en una asignatura pues puedes decir pues tienes que mirarte los apuntes en otra pues igual que con tutorías o sea eso depende mucho del profesor y luego eso no no evita que al final haya que si hay exámenes o entregas de trabajos si el profesor lo decide así o sea lo que son las las convocatorias oficiales pues hay que ir a la convocatoria oficial son momentos puntuales claro el tema sería a lo mejor con las prácticas digo yo si además de la clase teórica hay que hacer prácticas pues entonces sí que hay que ir obligatoriamente claro a veces las prácticas se pueden hacer claro depende de los recursos algunas de las asignaturas porque tenemos experiencia con el COVID pues de alguna manera se pueden hacer cosas de forma remota Alfonso muchas de las de las prácticas que se plantean se plantean como prueba de concepto entonces que ocurre que en ocasiones se intenta abstraer toda la complejidad y coste que subyace al tener que pagar una licencia para el uso de algún tipo de entorno de desarrollo o de librería e intentamos ir hacia el open source y aquello que esté disponible sin embargo sí que es cierto que hay determinadas asignaturas por ejemplo la de configuración y administración de clusters que aunque se te puede dar acceso puedes trabajar remotamente quiero decir el asistir a clase es un valor añadido porque es que estamos trabajas directamente con un rack de máquinas claro y pierdes ese ese contacto que puede haber con la máquina real ¿sabes? si no al final acaba siendo todo muy abstracto pero bueno poderse se puede hacer y seguirse se puede seguir de hecho hemos tenido situaciones de alumnos lo menciono por si pasa también con el perfil de algunos de los conectados que no serán nacionales tenemos alumnos de Sudamérica que están trabajando y por cuestiones laborales pues han tenido que volverse este año pues hemos empezado a tener gente que se ha vuelto desde febrero sin embargo las clases seguían impartiéndose ¿qué pasa? pues que esa gente ya han hablado con los profesores para que la información utilizamos una plataforma online que es Poliformat ahí tenéis el material y lo vais a tener todas las tareas donde hay que subir las respuestas a las preguntas que se plantean en prácticas las tenéis ahí y luego esos alumnos al final han pasado las asignaturas como todos los demás lo que pasa es que eso requiere un esfuerzo adicional claro es más complicado muy bien vale muchas gracias a ti tengo preguntas de gente que no tiene micro por chat voy a leer una buenas tardes le saludo a Luisiana mis disculpas no funciona mi micrófono no hay ningún problema tranquila tengo bueno tranquilo tranquilo tengo una consulta en la matrícula vía materias como emprendimiento sí a ver la matrícula nosotros tenemos que corregirla por varias razones porque a veces la gente se equivoca y a veces y también porque hemos tenido algún error no nos libramos y es un rollo pero había asignaturas que la gente se ha matriculado que estaban llenas pero la plataforma no lo estaba indicando y entonces pues eso tendría que ser opcional entonces a la que tú te refieres son emprendimiento vale ¿qué es emprendimiento? emprendimiento es una asignatura que reconoce seis créditos en la parte profesional esos seis créditos que comentaba Juan Carlos por algún tipo de trabajo realizado dentro de una empresa propia o sea si tú por ejemplo eres un empresario has creado una empresa y tienes un proyecto que no da para TFM pero igual si queda para que pues hacer un trabajo que nosotros podamos valorar pues ahí hay seis créditos claro ese tipo de asignatura no es en general para la mayoría de la gente sino que cuando os conozcamos pues si alguien me comenta ese caso eso de hecho lo presentaremos todo en las jornadas de acogido en septiembre pues diré pues esta posibilidad existe si alguien la tiene pues podemos intentar aprovecharla en general si no lo que se hará es matricularse de soft skills y de tres de los seminarios que se llaman ahora pone seminario uno seminario dos seminario tres que son seminarios de empresa y también se ponen las prácticas curriculares pero las prácticas curriculares hay que contactar con la empresa también primero hay que fijar un convenio y tiene cierto retraso eso respecto a la primera pregunta y la segunda pregunta que también pregunta Luisiana es que si una materia se dicta en el cuatrimestre 1A y no se dicta en el 1B correcto lo que se da en el 1A no se da en el 1B pero si fueras por ejemplo una persona ¿qué puede ocurrir? que una persona que necesita el visado no puede llegar a España antes de cierta fecha ¿vale? si eso ocurre nosotros lo hemos ido solucionando cuando eso ha pasado permitiendo a la persona que se matriculara de forma parcial en el curso pongamos este curso es el 24-25 y tú llegas en diciembre del 24-25 en total te has perdido cuatro meses no das las asignaturas de obligatorias del 24-25 da las optativas del segundo cuatrimestre y te matriculas para las obligatorias del curso 25-26 terminas pagando lo mismo salvo variaciones de año en año a la matrícula que siempre las va a haber y das el curso entero solo con un orden en distinto orden ¿vale? vale más preguntas una consulta esta es este es Miguel ¿cuándo inicia la inscripción y cuánto tiempo dan respuesta si uno se ha admitido o no? las inscripciones ya han comenzado Miguel estamos en la fase 1 de hecho hoy había matrículas la fase 2 que se abrirá esto lo sabes tú Juan Carlos igual pero tienes más reciente ¿no? la fase 2 cuando si la fase 2 se abre el 17 de junio y se cierra el 28 entonces a partir del 17 de junio podrás prescribirte y saberlo saber el resultado se sabrá a mediados de julio ¿no? sí para matricularse a finales de julio correcto vale entonces a ver os voy a pegar un enlace de la fase 2 UPV sigue contestando Salva y pongo yo el enlace que lo tengo vale vale muy bien vale y luego aquí nos pregunta Nicolás Conde en este caso sobre los solicitudes de visado ya que no soy español creo que necesitaré una carta por parte de la UPV para completar mi solicitud ¿conoces el procedimiento para solicitar esta carta? muchas gracias vale Nicolás no me suena que estés en la fase 1 ¿no? no me suena Nicolás Conde en la fase 1 si te hemos aceptado en fase 1 la carta se genera automáticamente por la intranet vale si vas a la fase 2 habrá un momento en el que podamos generar la carta vale pero pero lo más probable es que tengas que esperarte a finales de julio para recibirla al momento que ya esté aceptada la matrícula si dice Nicolás que sí que él está en la fase 1 pues si se ha matriculado vale si estás en la fase 1 y estás matriculado te puedes conectar ya en la intranet de la UPV porque tengas usuario correcto y obtenerla a partir de allí y si no sabes cómo obtenerla es un documento firmado por la por la UPV digitalmente si no sabes cómo obtenerlo puedes nos envías un correo y nosotros te ponemos en contacto con el servicio alumnado que te dirán las instrucciones en detalle vale pero en la intranet deberías poder obtenerla vale no sé me suena que en el documento de que de ayuda de matrícula se hace referencia a esta carta pero nada no te preocupes si no sé si no envíanos un correo y te lo intentaremos arreglar eso es vale sigue Octavio Rivera vale ya no es Nicolás Buenas tardes ¿cuál es el mínimo de créditos acursal en un intercambio académico? gracias esta sí que me pille un poco porque intercambio es lo que estábamos haciendo referencia ¿no? de las de los normalmente se considera intercambio académico cuando llegamos a tres meses de tres a seis meses entonces estamos hablando de la mitad de lo que se cursa en un semestre lo que no sé es si en la en la normativa hay un número específico pero vendrán a ser del orden de de quince créditos no obstante Octavio en caso de realizar un intercambio el intercambio se tiene que proponer a la a la comisión académica la comisión lo tiene que aceptar y yo entiendo que hasta seis créditos todo lo que sea entre cero y seis se podría llegar a aceptar evidentemente tienes que tener en cuenta una cosa en el momento en el que haces un intercambio dejas de cursar no una sino varias asignaturas entonces el intercambio merece la pena cuando cubren los créditos con el trabajo que vas a hacer durante el intercambio por al menos el mismo peso de las asignaturas que dejas de cursar si no el intercambio realmente a esto lo que estoy queriendo decir es que si te vas dos meses para hacer un intercambio que luego después solamente se te va a reconocer por diez créditos o por perdón por diez horas que es un crédito pues realmente no merece la pena hacer ese intercambio entonces normalmente antes de irte Octavio tienes que hacer una propuesta de trabajo coordinado con las personas o las entidades con las que vas a hacer ese intercambio y eso se valora y tú miras en función de eso cuánto se te va a reconocer se te pueden reconocer por intercambio hasta esos veintiocho que hemos marcado si vienes ya fruto del intercambio con un TFM preparado y e incluso si es una universidad defendido eso puede ocurrir también vale a ver eh Cardru Mohamed Amine buenas tardes finalicé la automatrícula pero todavía tengo el NIE y el título pendiente el NIE claro esto es el visado y el título pendiente no sé qué significa sería necesario ir a la universidad y poner los documentos originales vale sí a ver hay que traer los documentos originales pero además tiene que estar traducido o sea tiene que estar compulsado en la embajada de España en 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 tu país y tiene que tener una traducción oficial este detalle de las cosas que hay que hacer si nos envías un correo te podemos redirigir a extranjería en UPV o o alumnado que ellos tienen los detalles de lo que hay que traer eh no hace falta hacerlo inmediatamente vale porque ellos entienden en la administración entienden que hay retrasos que las puede ser que los documentos no estén bien entonces realmente si por ejemplo lo puedes tener a a finales de año a principios de año que viene pues es todo correcto vale en cualquier caso eh la universidad no entrega el título de máster si no tiene claro si no están claros los documentos o sea por ejemplo a mí me ha ocurrido que una persona no había hecho había hecho el TCM había terminado todo pero no le entraba en el título porque su título de origen de grado pues no había llegado la versión original a alumnado se solucionó no hubo ningún problema y ya está vale pero al final sí que los piden vale entonces para saber exactamente lo que te piden envíanos un correo y yo te yo te redirigiré vale Octavio Rivera perfecto y ahora Santiago Moreno buenas tardes ¿qué conocimientos previos de redes y computación sería recomendable conocer a la hora de empezar el máster? en mi caso de background mi background es ingeniería biomédica y como tal computadores y redes lo vimos muy superficial pues claro el tema de redes al menos lo que sería todo lo de TCPIP y todo lo que es el transporte y todo esto lo que es básico de segundo o sea TCPIP no hace falta que sean redes inalámbricas o algún tipo de red especial pero simplemente lo que es la informática de redes básica que básicamente es TCPIP vale y en el caso de computación yo pienso que lo de redes es más fácil que obtener la parte de computadores es entender cómo funciona cómo está organizado un ordenador por dentro en el sentido de procesador que ejecuta instrucciones que tiene una serie de registros y saber cómo son esas instrucciones vale básicamente cómo se representa la información lo que es binario cómo es flotante a medida de lo posible memorias lo que es la memoria de instrucciones la memoria de datos las memorias CATS ese tipo de cosas o sea algún conocimiento básico de lo que es la estructura de un computador eso es lo que haría falta a ver es cierto que no todo el mundo tiene todo entonces nosotros normalmente pedimos que entre la arquitectura de un computador las redes y la programación una persona sepa pues programar y trabajar con redes o programar y arquitectura de computadores vale es muy importante programar pienso yo es incluso más importante que las otras dos porque en todas las prácticas se programa todas no sé si Juan Carlos quieres no 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 estoy completamente de acuerdo de hecho el tema de conocer la arquitectura es un tema que va relacionado con aquello en lo que yo intentaba hacer el hincapié en esta presentación es decir con la cuestión de optimización porque buscamos que entendáis cómo funciona internamente la infraestructura de este tipo de sistemas tanto IoT como cloud pues porque al final cuando desarrolléis tenéis que intentar extraer las máximas prestaciones posibles y eso sabiendo lo que hay por debajo es mucho más fácil simplemente por eso Cadru sé que lo subiste y la costilla lo subiste con la introducción y la costilla perfecto trae los originales porque al final te los pedirán o sea no les vale la fotocopia que tú subiste nos vale a nosotros para valorar la admisión pero luego para que en la administración se queden tranquilos desde el punto de vista legal necesitan ver los originales compulsados entonces tráetelos y si está todo bien no habrá ningún problema y si hubiera algún problema te dirán pues me falta esto y entonces pues habrá que ver cómo lo solucionamos pero siempre hay solución en contra hago casos muy raros y al final se han solucionado Salva tenemos a Arturo que ha levantado la mano Arturo si si tiene micro si hola hola ¿me escuchan? si claro bueno gracias si tengo una pregunta respecto al lenguaje o lenguajes de programación que se necesitan para para cursar el máster me gustaría saber que el lenguaje es totalmente indispensable pues yo te diría que perdona Salva no no di lo que di lo que ibas a decir perdona si o sea indispensables son fe y porque todo lo que sea desarrollo IoT en muchas ocasiones vais a trabajar con microcontroladores y es fundamental y luego alternativo al C Java que es un lenguaje de más alto nivel con orientación a objetos y que sería la alternativa de todas maneras eso serían los lenguajes básicos se van a utilizar otros lenguajes la respuesta es que sí hay asignaturas en las que se va a trabajar con lenguajes incluso de especificación de hardware pero no se os está pidiendo que tengáis un conocimiento previo en ello en ese caso dentro de las propias asignaturas se os explica aquello que necesitéis saber para llevar a cabo la práctica o prácticas que se tengan que hacer lo digo porque hay un par de asignaturas al menos que utilizan VHDL y que es un lenguaje de especificación hardware y bueno la práctica una de ellas es completamente dirigida en una asignatura y en la otra empezáis por el hola mundo en VHDL o sea que empecéis desde cero perfecto gracias son muy variados alguna optativa utiliza CUDA pero bueno CUDA es una librería al final y hay otras que por ejemplo trabajan con scripts de Excel que es un lenguaje a sí mismo pero al final se da todo quiero decir lo que se espera es que sepáis programar vale que cuando os digamos esto es un bucle no os miréis con caras raras vale o sea que tengáis un nivel de pronunciación y C es un lenguaje bastante básico para eso pero si por ejemplo hay alguien experto en Java que tiene mucha idea pues tampoco va a ser un impedimento si eso eso iba yo a apuntar también que lo importante es que dominen o que conozcan algún lenguaje después ya pues lo aplicamos en otro lenguaje Python también veremos por ejemplo y al final pues con que conozcáis un lenguaje pues luego eso es aplicarlo en otro lenguaje y ya está lo que decía Juan Carlos el C Java y después pues a partir de ahí pues ya iremos viendo otro lenguaje de todos modos en el futuro si no que saben que no sabe C no sabe Java pero va a trabajar mucho con Python pues bueno por el tema de los micocontroladores ahí pues lo tenga un poquito más complicado pero pero al final lo podría hacer igualmente también necesitará más trabajo pero también con que uno tenga conceptos con alguien conozca un lenguaje de programación pues luego ya se puede extrapolar y con más o menos trabajo pues aprender el resto del lenguaje que vamos a utilizar Sí, yo entiendo que la pregunta de Arturo va también un poco en la línea de aprovechar ahora el tiempo que hay hasta septiembre para irse preparando C, Java y Python serían tres bases en las que si tienes alguna noción es ya suficiente para prueba un botón este año hemos tenido alumnos que han venido al máster un poco para reciclar conocimiento que llevaban 15 años ya en el mundo laboral que conocían un poquito de C y nada dejaban nada de Python y lo han sacado delante les ha costado sí pero lo han sacado delante entonces al final se os acompaña lo suficiente como para daros todo el material que necesitáis pero claro es un sobreesfuerzo sino el que ya tenga eso ganado antes ya esa batalla no la tiene que hacer ¿sabes? Vale Santiago Moreno pregunta ¿recomendable tener Linux también o basta con Windows? Tenemos o sea tenemos un aula para vosotros donde tenéis Windows y Linux y en función de la asignatura pues ahora falta una ahora falta el otro y en principio con esos recursos deberíais funcionar ¿está bien? No a ver miento porque algunas optativas sí que van a querer portátil y estará bien traerse un portátil y tener doble arranque de Linux y de Windows pero bueno a malas nosotros tenemos PCs para cada para vosotros para que podáis trabajar y un aula para que cuando no haya clase podáis trabajar allí vale muy bien he levantado la mano yo sí perdón ¿tienes alguna de una salva? no bueno muchas pero no las voy a preguntar aquí creo que ya está todo ¿no? ¿alguna pregunta más? ¿alguna duda? ¿sugerencia? ¿commentario? a aquellos que ya os hemos admitido en fase 1 y a los que os admitiremos en fase 2 y acabéis matriculados luego sabed que en septiembre tenemos las jornadas también de acogida y que bueno eso ya os avisaremos porque normalmente no no arrancamos el primer día bueno sí que arrancamos directamente con las primeras asignaturas pero intentamos como ha dicho Salva suelen ser por la tarde pues por la mañana daros algo de información de la universidad y y presentaros un poco todos los servicios el lugar las personas así digamos que tenemos un primer contacto sí el calendario no tardaré mucho en enviarlo me quedan cuatro detalles y os lo enviaré todos vale hay esas preguntas y ese primer día ese primer día también solemos hacer una comida que os invitamos y así nos vamos conociendo conocís a entre vosotros y empezamos con con en otro contexto aparte luego ya de empezar ahí lleno con las clases como decía Juan Carlos vale he visto hay dos preguntas más buenas con todos en el alumno en el caso del alumnado internacional que ya se encuentra matriculado hasta que fecha se puede realizar el pago por FadeWire la plataforma de pago internacional es una pregunta que yo no puedo responder directamente es mejor consultarla con alumnado si me envías un correo yo lo puedo pasar pero tengo entendido que no hace falta un pago inmediato vale o sea que podemos pagar entrando ya en el curso vale pero los detalles exactos ahora mismo tendría que preguntarle al alumnado si me lo haces llegar yo lo pregunto vale o la policonsulta es también un medio bastante bueno si quieres podemos podemos explicarlo del policonsulta pero cuando termino respondo las preguntas buenas tardes he terminado este año el grado de ingeniería informática y en mi caso no tengo grado del todo si hacer el máster o salir ya a buscar trabajo he sido admitido en la fase 1 y no he hecho la matrícula puedo matricularme por si acaso y más tarde no hay alguna pega a ver puedes hacerlo pero de hecho Daniel en caso de duda hazlo te digo porque porque este año estamos teniendo normalmente es en la fase 2 donde solemos cubrir matrícula este año en fase 1 prácticamente hemos cubierto entonces te digo eso porque si no podrías encontrarte con que al final decidas que sí y que entonces como no te habrás matriculado en el momento en el que te podías matricular hemos echado mano de lista de espera y luego todos los que vengan en fase 2 seguramente entren antes que tú entonces en caso de duda el consejo es matrículate y luego después si decides que no pues anulas la matrícula entérate de cuáles son los plazos y ya está cumpliendo con el plazo no hay ningún tipo de problema supongo que no serás el único caso yo entiendo que la gente pues por todas las razones pues puede dudar y entonces matricularse yo creo que es lo mejor para luego tener más opciones a la hora de decidir lo que sí que me gustaría es pues intentaré yo preguntaros cómo lo tenéis o sea mi idea es enviaros un correo para preguntaros a los matriculados cuáles son vuestras expectativas porque aquí el principal problema es si alguien se matricula y luego al final no se desmatricula y eso ha impedido que otras personas que sí que querían entrar no pudieran entonces realmente pega por ti no hay Daniel o sea yo de hecho te diría que te matricularas pero también que intentes aclarar tus dudas lo más pronto posible para pues eso para para ya definirnos del todo vale y disponer nosotros también de una información para podernos organizarnos mejor porque también podemos intentar ampliar plazas eso siempre lo podemos intentar vale y Carlos hola buenas tardes ¿pueden hablar respecto a opciones a prácticas profesionales? opciones vale lo que va a ocurrir cuando lleguéis es que hay una plataforma para poner vuestro currículum donde estáis matriculados y ahí las empresas en esa plataforma contactarán con vosotros y podréis vosotros poneros en contacto con las empresas con vosotros y a partir de esa plataforma se iniciarán lo que son los convenios de prácticas profesionales vale entonces a principio de curso o hacia octubre tendremos una charla que nos explicarán cómo funciona la plataforma los derechos que tenemos como alumnos vale entonces aunque seas extranjero puedes hacer prácticas no hay ningún problema y básicamente tenemos 600 horas de prácticas extracurriculares que son las más fáciles de obtener y hasta 150 horas de prácticas curriculares las prácticas curriculares sí que es cierto que cuando se piden como implican créditos tenemos que aprobarlas en comisión y ahí se retrasan un poco más pero se pueden pedir entonces la mayoría de los alumnos que han querido prácticas lo consiguen pero hay un periodo en el que hay que contactar con la empresa y todo esto y una vez lo tienes pues ya puedes ponerte a trabajar y luego la práctica es ideal para luego conseguir ya un contacto con la empresa para luego tener un trabajo después de obtener el título pero ya os digo el detalle tenemos una charla entera dedicada a las prácticas que la haremos cuando estéis aquí correcto gracias Daniel y Antonio Ciordia hola buenas tardes he terminado el grado de ingeniería informática y me gustaría realizar el máster estoy en segundo en lista de espera para que se mueva la lista debe rechazar alguien de la fase 1 o no están todos descubiertos las cosas aún tengo entendido que es muy probable que tiremos de lista de espera ¿vale? entonces es que hoy aún están en matrícula y no quiero adelantarme pero es muy probable que tiremos de lista de espera entonces estate atento y si te interesa mantente activo en lista de espera si aún te interesa entiendo que sí ¿vale? y bueno queríamos pasarlo de policonsulta ¿vale? porque es muy útil porque ¿sabéis lo que pasa? que nosotros respondemos a la mitad de las preguntas muchas veces la otra mitad nosotros tenemos que redirigiros a alumnado entonces en la página web de alumnado alumnado si buscáis en google alumnado UPV comparte pantallas y eso salva comparto vale voy y así o si no no lo puedo compartir yo espérate que me encuentre sale esto lo tengo en inglés screen window este vale muy bien estoy compartiendo ya entonces yo aquí en google busco alumnado UPV y lo primero que me tiene que salir es servicio de alumnado ¿vale? y aquí en el servicio alumnado en su página web aquí abajo pone policonsulta ¿vale? le dais aquí y os pone entra en policonsulta esto necesita bueno se puede entrar sin ser tener usuario de la UPV ¿vale? si entráis lo normal es que tengáis usuario si os habéis preinscrito pero si no también valdría ¿vale? yo es que tengo usuario y le voy a dar a entrar entonces me va a autenticar porque ya estoy autenticado y no me va a pedir contra la seña pero vosotros os la pedirá y entonces pues aquí hay una serie de tópicos que si no lo encontráis pues os vais a otros y ya está entonces por ejemplo tienes acceso a master le das acceso a master y esto habrá un diálogo que tienes un asunto y un texto y podéis adjuntar archivos entonces aquí por ejemplo pues se puede preguntar de todo ¿vale? por ejemplo temas de visado pues tengo he hecho los papeles y los he subido y son estos los podéis adjuntar aquí que se me están correctamente se me van a demandar de forma original cuando llegue porque esto todo esto es alumnado los que lo llevan no somos nosotros que simplemente organizamos la docencia ¿vale? o alguien se quiere desmatricular de una asignatura o ve que su matrícula no está de todo correcta lo puede hacer todo por aquí nosotros nos comunicamos con vosotros y con alumnado y a veces hacemos de intermediarios y otras veces os decimos mejor entrad por aquí porque os van a responder en vez de estar yo en medio os van a responder a vosotros directamente y por ejemplo dudas en la intranet pues por aquí os la resolverán yo por ejemplo no puedo ver vuestro intranet pero ellos sí que saben lo que vosotros veis sí, básicamente esto es muy útil y tienen un tiempo de respuesta ellos están obligados a responderos en un tiempo determinado no es inmediato pero en el plazo de unos días son 24-48 horas sí o sea que es un plazo corto de tiempo sí vale entonces esto es lo más efectivo también se puede pedir cita y ir allí pero es lo más efectivo mira yo ahora mismo he cerrado sesión si entráis en policonsulta o sea si ponéis que es lo que he puesto fijaos si ponéis directamente policonsulta UPV os envía esta página el primer enlace que sale es esto y aquí tenéis accede desde aquí si eres futuro estudiante ex alumno ex empleado usuario externo etcétera vale entonces ahí se os pide el correo electrónico la contraseña y podéis podéis entrar sí lo que pasa es que entrando por ahí la consulta no se sabe qué servicio va ya ya si pongo alumnado básicamente los alumnos se quieren así van directamente vale 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 más dudas si no hay más cerramos pues si os parece lo dejamos aquí y luego ya sabéis os pongo el correo mic posgrado UPVS que es el que aparecía en la presentación es nuestro correo electrónico simplemente introduciéndolo os podéis poner en contacto con nosotros os lo he pasado por el por el chat de la reunión vale nos podéis enviar cualquier duda que tengáis vale bueno a ver si nos vemos todos en septiembre muchas gracias por el espacio que estén todos bien igualmente hasta luego hasta luego gracias a vosotros muchas gracias chao bueno no 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 Vale.